El vicepresidente de la República, Teráquel Aizami, informó que se tiene preparada una agenda de trabajo que será discutida con los 335 alcaldes electos el pasado 10 de diciembre, con la intención de hacerle frente a los problemas que afectan a las comunidades del país. Desde el Palacio de Miraflores, el Aizami indicó que el presidente Maduro ha insistido en que debe salir una política de trabajo acelerada, teniendo la disposición, los programas y los recursos para que los burgomaestres se pongan al frente de las tareas para resolver en conjunto los problemas que afectan a cualquier municipio en cualquier estado.